Por invitarme, mi pastora, les deseo muchas bendiciones del Señor. Al decir que Dios me lo bendiga, mi pastora, mi pastora, también a usted le digo, mi hermana, que el Señor le bendiga. Bendito sea el Señor. Ese Dios que está aquí también está en Perú. Ese Dios que nunca verá que nos va a dejar desamparados. Y cuando yo partía de mi país, de Arequipa, Perú, y Dios me dio una esposa muy humilde, muy sencilla, pero una hedonia, una compañera, un ayudante para mí. Me dice, hijo, que Dios te bendiga. A donde Dios te lleve, salude, entrégame saludos. Y la iglesia igual me decía, mi pastor, que Dios te bendiga en su viaje y en la conferencia. Que Dios te acompañe, mi pastor. Amén. Entonces estos saludos y traigo para mi pastora y para toda la iglesia. y como metodistas, entrego con glorias en el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Amén. Mi pastor me decía, esta noche usted va a tomar el hogar santo y cuenta cuán grandes cosas ha hecho allí en Perú. ¿Verdad, mi hermano? ¿Verdad, mi pastor? Y cuando yo salía de mi país, de Arequipa, Perú, y hice un viaje siete horas en bus hasta Tacna. De Tacna hasta Arica, cruzar la frontera, dos horas y media, casi tres horas. De ahí y salí nuevamente de Arica al aeropuerto. Y salí, decía mi hermano, oye ahora, mis hijos estaban muy preocupados. Papito, ¿cómo vas a viajar solo? Me escribieron en una hoja, papito, tu salida es tal día y tal hora. No te quedes. Amén. Yo fijando y dije, la salida está el día. Apurado yo viajando. Llego al aeropuerto, había, entrego mi acerco a la ventanilla y el que estaba ahí en la ventanilla y comienza la computadora y mira mi pasaje y habla con una señorita, policía, quiero decirme, hermano, así como en mi país. Había una señorita policía, me miraba y el que está en la ventanilla me miraba también a mí y viene y me dice, dos días te adelantaste de tu abuelo, me dijo. ¿Cómo, dos días? Dios mío, le dije. Pero le dije, yo no puedo creer esto, le dije. Entonces él me dice, ¿a dónde vas? Me dice, me voy para Santiago. ¿De Santiago a dónde te vas? Me voy a Talca, le dije. ¿A qué vas? Y la policía me pregunta. Yo le digo, me voy a la conferencia. Soy evangélico por misericordia, señor, soy pastor de Perú, le digo. Entonces la señorita policía me dice, yo también soy cristiana. Primeramente me dice, ¿tienes dónde quedar? Aquí en Chile, me dijo. No tengo señorita, le dije. Me mira y se acerca del señor y conversa y me llama así. Esta noche vas a volar, me dice. Bendito es el señor. Esta noche vas a volar para Santiago, me dice. Oye, le dije, gracias señor. Yo entre mí decía, ¿dónde me voy a quedar? Pero entiendo hasta ahí mi señor estaba, estaba conmigo. Y cuando llego mi mano para Santiago, me di cuenta. Estoy con una persona al lado mía. Hay alguien que está andando conmigo, pero no veo nada, pero alguien está en mi lado. Entonces llego, verdad que el aeropuerto de Santiago es emenso, había sido. Y una parte venía, la gente está yendo, está saliendo, y de pronto se desaparece. Y yo me veo solito. Dije, Dios mío, ¿dónde voy a ir ahora? Y sigo caminando como aquí. Alguien me dijera, me está tomando de la mano, vamos caminando. Sigo caminando. Y llego al punto, llego al punto, veo los buses que vienen, los pasajeros del aeropuerto que traen para Santiago. Y le dije, ya estamos ya en este lugar. Le dije, gracias, Señor. Digo, había una persona ahí, me conversa, me dice, ¿usted se va para dónde? Yo me voy a Patalca, le digo. Ah, ¿a qué va? A una conferencia. Pero me dijo, todavía son muy temprano, tenemos que quedarnos aquí, me dice, porque si no, ¿a dónde? Yo vivo lejos, me dice. Oiga, oiga, para mí tampoco no hay, no hay pasaje, amigo, para salir a Talca. Ah, no, me dice, no hay, imposible. O sea, ahí la mañana recién abre, me dice. Oiga, me quedé ahí, amanecí, conversando con el Señor. Doy gracias a Dios, hasta ahí, mi Señor, mi compañero. Hasta ahí estaba conmigo el Señor. Por eso, y llego, y del bus vengo hasta Santiago, estoy jalando mi maletín, alguien está caminando conmigo. No conocía, y de dónde se tomaba, y para sacar el pasaje, para ir a Talca. Me voy, y llego a una puerta, un joven sale, me dice, ¿para dónde vas? Me dijo, me voy a Talca, le digo. Ahí dice ahí, donde la ventanilla, dice, se vende, pero no está la señorita que vende los pasajes. Ay, le dije, tengo que quedarme hasta qué horas más. Le dije, y sale el joven, me dice, ¿para dónde vas? Me voy a Talca, lo toma mi maletín, y sube al bus, me dice, sube para arriba, y guarda en él, donde guardan los equipajes. Ay, le dije, señor, pero le dije, yo no saqué el pasaje, no se preocupe, me dijo, sube. Eso vi. Bendito es el Señor. ¿Cómo no puedo? ¿Cómo no puedo decirle a Dios? Gracias, señor. Esa palabra nos garantiza. Dice, yo voy, yo estoy con vosotros, dice, todos los días, hasta el fin del mundo, a donde quiera que vayas. Verdad que Dios es fiel con nosotros. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga.